Nos encontramos transmitiendo en vivo en este momento desde el Boulevard Plan de San Luis, en el cual ya tenían mucho tiempo que habían dejado de trabajar. Esto es a la altura del Home Depot, mi gente, que está viéndonos a través de CNR Televisión. Le comento, ya reanudaron los trabajos desde hace unos días, esos trabajos de pavimentación que podemos ver en esta área. Pues ya se están reanudando, van algo lento, pero pues están tomando de nuevo el ritmo de labores aquí en este Boulevard. Que bueno, porque es ampliamente necesario a la salida de lo que viene siendo la plaza, está aquí a un costado, la plaza Pabellón. Pues ahí a la altura del Home Depot hay una pequeña difurcación en el tema de las entradas y las salidas, que ya se va a solucionar en unos días cuando quede terminado este primer tramo. De verdad, muy, muy bueno. Pero bueno, pues estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, decirles, pedirles paciencia y sobre todo, pues a quienes circulan este tramo todos los días, decirles que ya pronto, pronto va a estar disponible en ambos sentidos este Boulevard. Estamos transmitiendo en vivo a través de SNR de Shiro Malek.